Según información entregada por la comunidad del corregimiento, el centro da cuenta de un presunto atetado contra un guarda de seguridad cerca a la puerta del 11. Enlace de noticias supo que varios sujetos, al parecer, abrieron juego hacia las 10 de la noche del sábado contra la humanidad de Noruega y Martínez, que presta sus servicios a una empresa de vigilancia en esta comunidad rural de Barranca Bermeja. En este hecho, Martínez resultó ileso. Al parecer, los delincuentes de tempranas horas rondaban el perímetro, dijo uno de los testigos que prefirió la reserva de su identidad. Además, agregó que no se trataría de un horto, sino de un atentado. La comunidad de este sector de Barranca Bermeja reclama la presencia de las autoridades competentes para adelantar los actos urgentes y esclarecer este hecho.